El 4 de agosto El 4 de agosto, linda sí, cariño Destito a tu reina, mi amor, cautivaste En un mar de llanto, mi alma en la otra chava Pero tu cariño fue mi salvavilla En un mar de llanto, mi alma en la otra chava Pero tu cariño fue mi salvavilla Muy pronto se unieron nuestros corazones Cuando la pobreza mi vida cubrile Muy pronto se unieron nuestros corazones Cuando la pobreza mi vida cubrile No es tarde, vinieron muchos sin sabores Porque tu cariño se llamaba plata No es tarde, vinieron muchos sin sabores Porque tu cariño se llamaba plata ¡Adentro! ¡Wile Carballao! ¡Que hacía bailar la chunguilada en su historia! ¡Aquí! ¡Aquí vino Ramos! ¡Aquí vino Ramos! ¡Aquí vino Ramos! ¡Aquí vino Ramos! ¡Qué guapo! ¡Aquí vino Ramos! ¡Aquí vino Ramos! ¡Aquí vino Ramos! Gracias por ver el video.